¿Quieres jugar a tus juegos favoritos totalmente gratis? Pues hoy te voy a enseñar como y donde tienes que ir Así que no te lo pierdas Pues vamos a ello Lo primero que tienes que hacer es estar en vuestro menú home Chicos, ¿dónde tenemos que ir? Pues muy fácil, nos vamos a la Nintendo eShop Entras con tu usuario y ya está Ahora mismo se está cargando Una vez estemos en el eShop Tenemos que ir a la parte de descubrir Chicos, ¿y ahora qué pasa? Pues que aquí tenemos varios juegos totalmente gratuitos Son demos Pero no te preocupes porque te voy a decir Un secreto a lo largo de este vídeo Para que puedas jugar a más juegos totalmente gratis Chicos, ¿qué pasa con estos demos? Que la verdad te sirven muchísimo ¿Por ejemplo, para qué? Pues por ejemplo, para saber si este juego te va a gustar Te va a enganchar o no Te descargas la demos que es totalmente gratuito Juegas porque hay demos que incluso te llegan a hacer Una jugabilidad de 4 horas Y si te gusta, luego lo reservas Lo compras o no Yo, por ejemplo, chicos Me estoy descargando mi etiopía Para ver si me gusta Y empezamos una aventura Haciendo directos Jugando a este juego Vale, chicos Y como ya sabéis Como pone aquí abajo Nintendo Switch Tiene su versión online Chicos Si vosotros la tenéis pagada Bien Y si no, la podéis intentar Canjear con un amigo O con un acompañante Que queráis comprarlo entre los dos Y es que Esta posibilidad De comprar el online Durante un año Que la verdad Está muy bien Al precio que está Te garantiza Miles y miles De juegos De horas Gratuitas Chicos Para mí, chicos Es totalmente valioso Que compréis esto online Porque así vais a poder disfrutar De muchas más horas Y como ya te he dicho Con los juegos descargables De las demos Y esto Podrás tener muchísimos juegos A un precio muy barato Y bueno Ahora que ya sabes Como descargar juegos Totalmente gratis Aquí te tengo La lista de reproducción Para que le saques Mucho más partido A tu consola Y aquí para que te suscribas Si todavía no lo has hecho Suscríbete Y conviértete En un nuevo Galáctico De Nintendo En el canal